Lo que te quiero decir es que tus espermatozoides son débiles, chiquitos, lentos y escasos, muy escasos. Con esa cantidad es prácticamente imposible que puedas embarazar a tu esposa. ¿Estás todo bien, patrón? Como un toro, pape. Ahora las malas noticias. Tenemos cola. ¿Habías visto a de par? ¿Dónde yo? Disimuladitos, pues. Yo creo que os podía entrar a esa casa. Entras en pelota de noche, quitamos la electricidad, no te pilla nadie. O si no te puedes reír porque la cagás. Entra y sale, entra y sale, entra y sale, gente. Ahí está pasando algo. Me metí en un negocio como un culo de carajito. La vuelta de los cayó. Ella no es de los que cobra todo a la brava. ¿A la brava? ¿Cómo así? A la bala, mamita. Tú vas a decir una cosa. A veces es la vida de uno, la de los demás. Cuando recuperemos la plata, se la vamos a entregar. A ver, estos manes tienen una vuelta grande escondida. Una vuelta grande. Nosotros tenemos que quedar en la casa vigilando esa casa. Pero nosotros somos bandidos. Y las cosas de los bandidos arreglan así. ¡Hasta tres! ¡Uno! ¿Cuánto es? No, no lo he contado, pero muy poco. ¿Qué es? Es tomate de árbol. ¡Strón, no lo he contado! Gracias.